Ya sé que fui la otra pero yo estaba pa' ti Tu cadera partía y yo te echaba el trombocín, no sé Te fuiste a Abu Dhabi y a mí me dejaste aquí Que yo soy Bárbara Rey y quise ser tu reina Besarte la ley, soy yo quien te despeina Junto en el bar con tú y yo, tú y yo Lo que te hago yo no te lo hace la rey, no te lo hace la reina Na, 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 na Tras una cacería tú venías visitarme Yo te hacía paella con la carne de elefante A mi niño cogí y lo escondí en la jugampilla de atrás del jardín Foto pa' aquí, foto pa' allí y metiéndome en mano te cogí Ay, borbón, estás más caliente que una placa solar Que yo soy Bárbara Rey y quise ser tu reina Besarte la ley, soy yo quien te despeina Junto en el bar con tú y yo, tú y yo Lo que te hago yo no te lo hace la rey, no te lo hace la reina Na, 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 na Mira que me he pegado yo año en un circo rodeado de leones, o más grande es el circo que tenéis formados los borbones Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.